Bueno, buenos días y bienvenidos al día número 16 de este reto sobre yendo 30 días con un céntimo y teniendo que coger el dinero para poder volver a España con el billete de vuelta Ahora mismo nos hemos despertado, ya sabéis, en la casa que estuvimos ayer celebrando el día de México, el día de la independencia Nos echamos a la cama súper felices, súper tranquilos y para poder descansar Y porque hoy, como os dije, emprendíamos un viaje hacia un destino muy bonito No os voy a decir nada, no os voy a desvelar nada, pero os va a encantar Así que nada, lo que toca ahora es, ya sabéis, estamos aquí en la casa Y el acuerdo que teníamos era de que ayudábamos en la casa con todo, con las mascotas, con la limpieza de la casa y con todo a cambio de poder dormir, así que es lo que va a tocar la mañana de hoy y ya después marchamos rumbo al destino Despertábamos en nuestra humilde morada, como nos gusta decirlo con mucha energía y con ganas de ayudar a Hernán en las tareas del hogar Ya sabéis que el acuerdo que llegamos con Nancy era que yo me podía quedar a dormir siempre y cuando le echara una mano con las actividades que tenía que hacer en su casa Vale, estamos aquí con Hernán Hola, buenos días Hoy va a tocar volver a trabajar otra vez por la mañana Vamos a hacer un poco de pedidos por la mañana ahora y luego vamos a pasar a los perros Así que vamos a ponernos a trabajar, no vais a traer más Hernán y vamos a ponernos a la obra ¿Hayan tropeidos? Claro Vale, perfecto, vamos a empaquetar Bueno, hemos hecho ya las primeras tareas del día, quedan los pedidos y ahora vamos a hacer la segunda, que es pasar a estos perros Diréis, ¿falta uno? Pero el problema es que Pancho, que es el tercero, está lesionado tiene una patada, tiene una distensión creo entonces lo vamos a poder sacar a Bambi y a Mango Vamos a probar la siguiente actividad de hoy Toca barrera de la puerta Vamos allá, Hernán Nos tomamos un delicioso desayuno cogimos energía y nos teníamos que volver a marchar para cumplir con lo que nos tocaba hacer ese día Tenemos que tener en cuenta que era el día siguiente al día nacional de México, el día quimpe y las calles estaban reventadas de gente lo cual nos dio una idea y era aprovechar ese momento de ese barullo de gente para ponernos a vender en la calle los productos que habíamos comprado y que no habíamos conseguido vender Si conseguíamos rentabilizar esa inversión era más que un éxito porque ya contábamos con ese dinero perdido Queríamos llegar al apartamento que está allá a nuestro hostal de 96 pesos pero como no se va a poder para improvisar tenemos literalmente todo aquí en Ciudad de Juan así que Juan se va a quedar aquí vigilándolo y vamos a aprovechar el tiempo y vamos a vender los productos si no venimos de otro día no apetece absolutamente nada pero bueno aprovechando todo el barullo de gente está reventada ahora mismo la Alameda aquí en México vamos a vender esto fácil y sencillo vamos a rebajar los precios va a ser 20 pesos bigote más pintura coloreada en pack ¿ya sabes cómo funciona esto? a recibirnos y a buscar los sis vamos allá y la verdad es que allí en la Alameda conseguimos hablar con un montón de desconocidos por supuesto nos llevamos un montón de nos pero también hubo bastantes sis lo cual me hizo recuperar la esperanza y seguir intentándolo en una hora conseguimos vender diferentes productos hasta conseguir facturar más de 300 pesos haciendo que la inversión inicial que invertíamos al principio de 340 pesos se convirtiera no solo en ganancia sino en más de 100 pesos de ganancia es decir transformamos un fracaso en algo que no estaba tan mal bien y vamos a ponernos al día acerca de cómo vamos en este reto y el objetivo que tenemos el objetivo que tenemos actualmente ya sabéis que es pues aparte de ir el máximo de experiencias posibles de esa bucket list es conseguir el dinero para volver a casa para volver a España he venido a los tickets y actualmente están como en unos 350 dólares así que pondremos el objetivo llegar a conseguir 350 euros empezando con un solo céntimo en Ciudad de México que ya sabéis que aquí en México sería como un salario de 1000 euros en España es una locura de reto pero yo sé que somos capaces de conseguirlo actualmente estamos en el mejor punto probablemente que habíamos estado del reto día 16 2320 pesos después de haber pagado el hostal que hemos pagado el día de la noche de hoy que son como unos en torno a unos 110 y algo euros está súper bien pero obviamente si queremos conseguir resultados mejores tenemos que cambiar los métodos y aunque podamos vender muchas botellas de agua o muchos dulces en la calle y sacar algo de dinero eso simplemente es un parche para lo que tenemos que aspirar ahora ahora tenemos que aspirar a objetivos más grandes objetivos más grandes básicamente es que lo que tenemos que hacer ahora es que ya no nos valen o ya no nos va a valer esas fuentes de ingresos que hemos tenido hasta ahora obviamente voy a seguir aceptando trabajos voy a seguir aprovechando trabajos de un día o de dos días ¿por qué? porque son ingresos que tenemos fijos para poder cubrir nuestros gastos de vida pero si queremos empezar a escalar nuestros ingresos esto es lo mismo que pasa allá fuera del reto es decir si yo quiero pasar de ganar 1000 a 5000 tengo que cambiar las formas en las cuales gano dinero y tengo que cambiar el planteamiento del modelo de negocio y ahí es donde quiero entrar al punto de ahora estamos en el día 16 y ahora básicamente las cosas que estamos haciendo para ganar dinero pues son diferentes métodos que te dan X dinero a la hora por ejemplo hemos lavado de coches hemos trabajado en una frutería etcétera que te pagan un sueldo fijo un sueldo que te da seguridad pero que no te permite escalar ese dinero por hora ahora lo que tenemos que hacer es ir a esas habilidades que ya sabéis que estamos en este reto monetizando cualquier habilidad que tenemos pues lo que tenemos que hacer es coger las habilidades que más valor tienen de nosotros mismos es decir pues como habéis visto profesor de inglés y ahora en este caso quiero empezar a usar la habilidad que yo tengo de creación de contenido en redes sociales no voy a decir ni marca personal importancia que tiene el marketing digital y esto es un punto súper importante que puede cambiar drásticamente el reto ya que vamos a empezar a usar habilidades que valen más dinero obviamente es probable que a lo mejor no consigan ningún cliente porque las cosas van lento y hay solo 14 días que nos quedan de reto que a lo mejor no da tiempo pero al menos quiero intentarlo y quiero explicaros este concepto de la importancia que tiene trabajar en habilidades que son más valiosas si tú quieres ganar más dinero al mes lo que vas a tener que centrarte no es en trabajar más horas sino en ser más bueno en algo en concreto en ser un experto en algo específico y eso es lo que va a cambiar el juego y lo que te hace es pasar de ganar una cantidad a ganar el triple en los siguientes meses así que bueno aterrizando otra vez en el reto ahora mismo estamos en una zona que es cerca o más cerca del Parque México ya sabéis que a mí me gusta mucho esta zona y hay negocios bastante modernos o al menos abiertos de mente si voy al centro de México a lo mejor no hay negocios que ni siquiera tengan las redes sociales creadas entonces mi idea es ir proponiendo a los diferentes negocios que va habiendo por aquí pues oye un pack de creación de contenido de redes sociales lo que yo supongo que todos tenemos en este reto es un móvil así que solo puedo utilizar el móvil la cámara que estoy grabando en México un poco más tiempo es una prueba ya sabéis que aquí estamos saliendo a zona de confort constantemente así que a parquetas de esta forma porque yo creo que esto si lo sigo intentando podré conseguir 3-4 clientes a 500 pesos el cliente por un pack de vídeos de 5-6 vídeos así que vamos a ver si sale bien me llamo Sergio y yo me dedico a crear contenido online vale vale ¿cuál es el correo para poder contactarles? es el de sugerencias ¿quién es el responsable de marketing de aquí de este negocio? porque yo me dedico profesionalmente al marketing digital y de redes sociales para hacer más rápido ya hay los teléfonos que están ahí ya te puedes ir ellos ya te pueden informar te pueden canalizar al área de marketing vale perfecto ok muchísimas gracias entonces creo que ya sé lo que nos va a tocar hacer ahora básicamente estoy hablando de dos negocios y los dos me han dicho lo mismo que tengo que contactarles por correo electrónico entonces lo que os he dicho antes solo podemos usar las herramientas que tenemos en nuestra mano que va a ser nuestro teléfono móvil entonces con el teléfono móvil todos tenemos correo electrónico así que vamos a mandarles correos y voy a aprovechar ya que voy a adelantarme a los no es que me van a decir en el resto de negocios voy a aprovechar y voy a preparar un buen mail con algún trabajo previo que haya realizado y mi propuesta claramente con lo que conlleva para ver si consigo sacar una llamada de zoom otra forma de contacto más directa con la persona que toma la decisión del negocio y poder conseguir traer mis servicios otro email más que me piden que mande así que queda comprobado que para poder vender este tipo de servicio va a tocar hacerlo por online por email pero bueno algo se me ocurrirá voy a mandar un texto así bastante atractivo como regalando algo creo que va a ser una buena estrategia regalar un vídeo gratis en un pack dentro de un pack de 5 es decir regalo un vídeo y si les mola y les gusta que tal a esto ya pues hablamos para poder trabajar en un pack de 5 vídeos o 6 y a ver que tal o sea les contactaré por correo electrónico de hecho hoy cuando lleguemos al hostal ahora y listo pero antes tengo hambre así que vamos a hacer el hack que hicimos el otro día para cenar rico sano de forma distribuida entre hoy y mañana así que vamos al Walmart al supermercado y vamos a comprar a ver que podemos comer pollo asado por 125 pesos y arroz blanco por 17 aquí estamos otra vez nuestro restaurante de hoy va a volver a ser el parque y tenemos de menú de hoy pollo estos dos muslos y vamos a coger también la alita y esto lo vamos a guardar para mañana que os parece todo esto va a sobrar de arroz y esta va a ser mi comida de hoy con un poco de arroz que para eso me compré el arroz para poder hacer tres comidas con esto veis aquí echamos un poco de arroz tiene una pinta tiene sentido me ha gastado en total como 147 pesos en tres comidas va a ser menos de 50 y van a ser tres comidas nutritivas y ricas así que ahí estamos a darle que aproveche chicos pero obviamente la cosa no iba a acabar ahí siempre estamos constantemente buscando diferentes formas de ganar dinero en este reto estábamos pensando de qué forma podíamos seguir siendo útiles en la ciudad de México durante esta tarde por suerte nos acordamos de un sitio en el cual nos ofrecieron la oportunidad de trabajar por algún día de camarero aprovechando que estábamos cerca a la zona decidimos acercarnos a ver si necesitaban que les echáramos una mano ¿qué está pasando ahora? cositas estamos esperando a que nos digan el qué una llamada a ver si podemos trabajar aquí en una cafetería que es rollo bar tenemos aquí detrás hablando al socio a ver si conseguimos convencerle para poder trabajar aquí hoy este fue un chico que hace una semana así cuando estábamos por la zona de Condesa íbamos hacia el hostal y escuchamos una conversación de marketing nos paramos a saludar y nos dijeron que oye que si estaréis buscando trabajo estos a lo mejor podrían echar una mano justo ahora se les señaló el negocio entramos a hablar con ellos hablamos con el dueño y dijo que una mano sí que le vendría bien tanto de camarero como en la cafetería y entonces hemos venido porque estábamos en la zona y ha dicho oye que coño tuvimos una conversación pendiente a ver si conseguimos convencerles ya está teniendo la llamada y por favor consagamos este trabajo porque va a ser súper divertido tengo muchísimas ganas además de un ambiente nuevo moderno joven y creo que va a quedar muy divertido en el vídeo así que a ver si lo conseguimos ¿qué va a pasar Juan bro? cositas, cositas hemos cerrado por fin el trabajo vámonos os ha dicho que llegamos a las 9 de la noche hoy va a haber un DJ que puta liada o sea a las 9 de la noche si es cuando nos vamos a la cama bro DJ si estaremos dormidos si estaremos dormidos pero bueno va a tocar ser camarero ayudante de cocina lo que me manden voy a estar ahí currando a muerte tenemos que hacer tiempo nos han dicho que nos han dicho que tenemos que entrar a las 9 de la noche así que vamos a venir aquí a la cafetería a trabajar un poco y por fin para celebrarlo este nuevo trabajo y como vamos bien hoy de dinero ya hemos ya ganado ya hemos ya beneficio los gastos de hoy hemos cenado ya y todo ya hemos pagado la noche del hostal ya nos llevamos en positivo y vamos a trabajar esta noche me ha dicho vamos a sacarnos el capricho de tomarnos un café y se lo merece así lo prueba y estamos preparados para por la noche que nos va a tocar un trabajo largo así que vamos a pedirle encantados por favor vamos a disfrutar este momento bueno baratillo te das cuenta casi vale como en nuestra noche de hotel pero así tiene 5 estrellas vamos a disfrutarlo trabajar de mesero en un bar así tan moderno de noche etc es una experiencia que no había vivido antes y la verdad es que es súper divertido porque estás hablando con gente desconocida conectas con personas y sobre todo vives una experiencia que no estaba acostumbrada a vivir bueno chicos mira aquí estamos con la mesa de DJ hoy va a venir un DJ a dar un show nos hemos venido pronto para prepararnos de todo y estamos aquí con los cracks de Leo y Pato que estamos encargados de llevar esto en marcha vamos a aprender todo lo que tiene que ver con la hostelería de noche y con cómo poder dar el mejor servicio vamos a dar nuestro 100% va a ser súper divertido así que vamos a dejar que la noche fluya y que vayan pasando cosas que va a ser muy divertido Dylan Sergio, encantado ¿cómo te llamas tío? Páncreas Páncreas Sergio, encantado ¿cómo te llamas tío? Dan ah vale Dan perfecto estoy aquí con el maestro de ceremonias con Pato que es un poco junto a Leo ¿quiénes dirigís esto de ULE? ¿cómo? ¿quiénes son los que dirigís esto de ULE? ¿quiénes son los dueños del proyecto? Leo, yo y Jacobo que no está que bueno y si tuvieras que explicarle a la gente lo que es ULE ¿y dónde estamos aquí ahora mismo? pues ULE es una cafetería con tienda de discos vale, muy bien estamos en La Condesa en México también ahorita la hemos estado transformando para poderlo volver un poquito más social en las noches ya que ya estamos vendiendo cervecitas vino mezcal pero tampoco nada más operando tres veces a la semana en las noches ¿y cuántos años lleváis con el negocio tío? apenas vamos a cumplir un año en octubre en un mes cumplimos un año apenas ¿y qué conclusión estás a cambiar de lo que llevas de año como emprendedor en el mundo de la hostelería? no, pues la verdad es que ha sido muy divertido a mí me cambió la vida como que entrarle a este mundo ¿sí? se hace es muy pasionante es complicado pero la verdad es que da como muchas recompensas y pues ha sido muy divertido también porque se ha creado como comunidad aquí entonces pues ha ido viniendo gente es un grupo muy internacional el que viene a ULE entonces también ha estado muy muy interesante como esta rotación de gente que siempre está como que refrescándose de alguna manera entonces eso también le da como una vida cíclica al lugar ¿no? y si tuvieras que darle un consejo a una persona que le encanta el mundo de la hostelería que le encanta el mundo de la cafetería etcétera y quiere emprender que eso es muy típico quiero abrir un coffee shop lo que sea ¿qué consejos le darías tú cada vez que tienes esa experiencia? primero que nada pues aventarse a hacerlo darle como una vida propia echarle todo lo de sí mismo para que el lugar así como que nazca con una como chispa más única y pues un consejo que creo que he visto en muchos casos de éxito es location, location, location ¿no? encontrar siempre un buen lugar que te apetezca y que te guste para realmente crear ese lugar ¿no? brutal pues nada chicos vamos a estar el día de hoy echando la mano a KINULLE con Pato y con el equipo así que vamos a vivir la experiencia tío vamos a darle que allá la rumba se formará me encanta este trabajo chicos estoy súper ilusionado de hecho os lo decía Juan digo es que realmente mi primer trabajo que he tenido en mi vida ha sido ser youtuber no he sabido lo que es estar en el barro digamos de ser mesero, cafetero repartidor o sea amo estas cosas porque son experiencias nuevas para mí y me encanta o sea sin duda os lo decía Juan que cuando vuelva a España una cosa que voy a hacer va a ser trabajar gratis pero en diferentes sitios por un día o dos o fin de semana en el camarero de noche discotecas, etc por aprender el oficio y por vivir esas experiencias me parece increíble o sea que muy guay además en sitios que molen obviamente no en cualquier lado fregando pero te lo juro que no va a ser un tío fregando platas más feliz estoy súper feliz ya no sé ni lo que me van a pagar ni nada pero aquí estoy como si tengo que trabajar gratis chavales aquí estamos cumpliendo con lo que las órdenes que nos mandan aparte con Santiago que es el chico este que veis con el pelo morado sabe un huevo de hostelería lleva 7 años de esto y me está enseñando un montón de trucos para poder limpiar todo más rápido llevar más platos en la mano, etc a vuestra salud chicos ¿qué es para lo van? a huevo carnal dale carnalito muy bueno grande Dylan ahí estamos maestro bueno chicos hemos estado aquí para Vara trabajando hemos estado fregando mucho entregando pedidos etc ya estamos son las a ver si lo veis por pantalla voy a bajar un poco el brillo son ahora mismo como veis ahí las 23 y 10 las 11 y 10 supongo nos quedaremos aquí hasta la 1 12 y media así de la noche os vamos contando pero sin duda un trabajo súper divertido hablando con un montón de gente conociendo a un montón de gente pegaros que increíble que he conocido al abogado de los negocios de Luisito Comunica por ejemplo aquí o sea literalmente para que pasen cosas extraordinarias tienes que estar en el lugar y tienen que pasar me parece súper curioso como de no tener pensado venir aquí vengo conozco a gente increíble y esto me pasaba siempre en Nueva York y quiero lanzar ese mensaje tienes que estar abierto a meterte en lugares que no tienes pensado a meterte a lanzarte a una conversación porque nunca sabes dónde está esa experiencia esa persona que es el 1% distinto sabes que es lo que luego andamos buscando y luego decimos joder que envidia me parece increíble así que nada vamos a seguir con la jornada y a ver cómo acaba esto de momento pinta muy bien la verdad es que la noche fue un poco tranquila no había una excesiva cantidad de gente y las cosas que yo hacía era básicamente tomar pedidos recoger platos limpiarlos y repetir otra vez este ciclo vale chicos son las 11 y 44 como veis de la noche nos han dejado irnos ya nos han dado la paga entre propinas y tal nos han dado 300 y 50 de propina que aquí estés viendo 200 100 y 50 350 así que suben al marcador vamos muy bien la verdad a esta altura del reto y nada aquí nos despedimos de Ule pero espero volver a venir pero todo me apetece ya mucho trabajar por la mañana me parece que hace mucha ilusión y nada chicos estamos reventados o sea llevamos todo el día vendiendo productos trabajando aquí por la tarde pero hay una ilusión más grande que todo esto que nos puede que es ese objetivo para demostrar a la gente de que con actitud y con trabajo se puede conseguir todo y que vinimos hace 16 días con un céntimo y no solo vamos a vivir todas esas experiencias sino que vamos a conseguir recaudar el dinero para volver a España con ese peso y comprar el billete de vuelo hasta entonces te vigilo y haz el cambio adiós chau